Si, es que eso no, eso no fue así, lo que sucedió Todo, todo ya pasó, sin término, nadie me creyó Elé, olé, olé, elé, escucha lo que digo, óyeme, ay, ay, oí Elé, 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 este es mi lamento, este es mi lamento Si, es que eso no, eso no fue así, lo que sucedió Todo, todo ya pasó, sin término, nadie me creyó Disfruta la vida porque lo que Dios está, nadie te lo podrá quitar Disfruta la vida porque lo que Dios está, nadie te lo podrá quitar Disfruta la vida porque lo que Dios da nadie te lo podrá quitar Disfruta la vida porque lo que Dios da nadie te lo podrá quitar Oye mi familia, mis hijos, mi madre ¡Eso no es lo que querías! ¡Zabamba! ¡Olele! ¡Zabamba! ¡Olelele! ¡Zabamba! ¡Olele! ¡Zabamba! ¡Olelele! ¡Zabamba! ¡Zabamba! ¡Dale uno Jimmy! ¡Fimadito! ¡Con libertad! Con libertad ¡Oh! Es lo que hay Y tú, lo que querías tú, y tú, lo que querías tú Yo vengo con mi cuento, buscando a mis ancestros No te metas conmigo, que es lo que traigo en mi tumba Sabampá, olele Sabampá, olele Sabampá, ole, ole, olele Sabampá, olele Andresito Si es que sonó, sonó fue así Y eso se dio Todo, todo ya pasó Nadie me creyó Con fe Gracias mi gente Jimmy San Ser el aliento Mi hermano Katy Ifo Si es que sonó, 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 sonó cómo풀 our white